Ahí tienen, ahí tienen alguito ahí. Este es como Anuel y, ¿cómo es Anuel y la otra? Anuel y Karol G. Y Karol G. Y Karol G. O sea, que son los juegos del amor en la maca. Que las traen a tiempo real. Literalmente, ya mañana estrenamos, pero gracias a Dios se vendió la función y el fin de semana regresamos de nuevo a las 9 de la noche. Desde las 9, pero tú puedes ir temprano porque ahí tú te dan tu caso. Y vas a tener las alcajurras y las bisexuales red y también ahí. Fíjate que no. No, la dejaste. Pero ni para nosotros, no te quedes socialmente. Hay otra comidita. Con pica o sin pique. Con mucho pica, bien. Caliente, caliente. Se ha comido varias, yo creo. Alcajurras. Por eso. Vamos a ver la reacción. Esperamos la carita. Pero es interesante, Nachali, lo que he comentado, César, para aquellas personas que han seguido la trayectoria de amor en la maca, ¿sabes? Que cambia un poquito. Sí, lo hemos modernizado con personajes diferentes. Es importante que cada actor, hay gente que ha repetido, obviamente los originales. César y Epifanio, Rami, lo he hecho anteriormente, yo lo he hecho anteriormente, pero en diferentes personajes. Y cuando nos toca hacer estos cuentos que son realmente increíbles. Oye, si usted nunca ha ido a un hotel, ¿verdad? Que estoy segura que mucha gente no ha tenido la oportunidad, sea por cosas buenas, cosas malas, porque no le gustan X o Y. Sepan que pasan cosas extrañas y divertidas en los moteles. Así que ya está pensando que eso es un hotel. No es que para mí, es solamente para adultos. Y tiene que ir porque ya los moteles están en peligro de extinción. ¿Qué? Yo lo dudo, porque con este focaje que nos va a morro. Y en la tajecita, Susan. Ah, bueno, en este momento, los latos no están, pero triste la mapa. Como dicen, a canalizar. A canalizar el estrés. A esperar, a canalizar. Hay muchos que quieren liberar el estrés. Por favor, pero no hay mucha. Mira, o sea, tú sabes que la de esto tuvimos como nueve años cogidos ahí. Ah, claro. Y, bueno, teníamos el dinero en los viernes santos. ¿Lo que? O lo que eran, tú sabes, no se come carne. Ah, exacto. Está sucia. Oiga, para boletos, ¿dónde nos consiguen los boletos? Tienes siete. Tienes siete, 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 nueve, dos, cinco mil. Muy bien. Ahí está. Así que hay disponible y que sean para el fin de semana que viene. No sé si quieran, ya para este, no sé si quieran para la mañana. No sé si quieran para la mañana, ya, pero que lo intenten, pero. Lo intenten, si no, pues el fin de semana que viene. Y que llegue temprano, lo más importante, para que disfruten, mira, del amor en la manga, desde la soga hasta la manga misma. Desde mañana puedo cantar, estoy nerviosa. Dale un beso, ¿por qué? Es muy triste. Mandale un mensajito ahí al viejo dañado. Ay, mi fan, ¿qué se quedó? Ay, mi hija, bueno, a lo mejor le está durmiendo todavía, porque anoche llevo yo un fleje nuevo a un esposito dulce. Ay, a rayo. Ah, ¿no podía decir fleje? No, tranquila. Pues con un fuegito. Ay, no. Dona milla, dona milla. Ahora nomás que mañana no sale la noche. Hazlo, dejamos. Vamos, esperamos.